Me pifiaron ahí. Fue al feste el niño pifiado. Nunca me ha aparecido. Esto es ¿De qué se habla? Un programa de conversación donde invito amigos, conocidos o gente que admiro mucho a hablar de distintos temas. Hoy tenemos invitado al gran Alto Diojo. Hola, hola, hola. Rodrigo Vázquez. ¿Qué animo? Me gustan estas entradas arriba. Y luego la música se va muriendo. Y uno vuelve al formato. Al formato podcast. Al formato podcast. Me encanta ser invitado de podcast. Y nunca he sabido si hablar, me encantaría hablar como en serio. Es que hay unos podcast que están como en negro y hablan en serio. Ah, que es como una luz en Italia. Están hablando como, y la libertad. ¿Has visto esos videos argentinos de entrevistas como de los 2000 o de los 90? ¿Dónde está? No sé, está Charlie y un entrevistado jugando en el estudio. Esa hueá son muy buena. Sí, el problema es que no son ninguno de los dos Charlie. No, y ninguno de los dos fuma. Estaría un hueá. Y la come. No, claro. ¿Y por qué fuman escribiendo? No, fumen. Pero no fumen adentro. Y no, empieza a sonar la alarma. Empieza a caer esa lluvia como de emergencia. La hueá poco cool, hueá. Es que se llama intelectual, parece. Sí. Fumar y hablar. La hueá. ¿Cómo he estado? Bien, bien. ¿Cómo es? ¿Alto Yoyo, Rodrigo Vázquez? ¿Alto Yoyo? ¿Alto Yoyo? ¿A quién le gusta Alto Yoyo? No, como queráis. Como te salga natural. ¿Cómo he estado? ¿Cómo he estado? ¿Charlie? ¿Charlie García? Bien, estoy muy contento de estar acá, aunque estamos grabando esto en un feriado. Sí. Día del trabajador. El Día del trabajador. No, perdona. Claudio, déjate de trabajar. Igual el Día del trabajador es una mentira, yo creo que va a este rubro. No sé, hoy día había el... ¿Cachas es el Lucas? Lucas, nuestro productor de 21 años. Casi legal, pero... Claro, no. Ya, él está hoy día subiendo historias a Mejores Amigos, como Feliz Día del Trabajador. ¿Qué? Nunca. ¿Cuánto? He trabajado por contrato, güey, en 22, nunca. Pero el trabajador tuyo. Sí, pero todavía no tiene contrato. Todavía no hay ni boleta. ¿Y tú enojado con él? Yo enojado. Es que fue a trabajar con el Diego Ruti al Dreams de Temuco. Ah. Ahí no hay competencia. Te lo quitaron. Me lo quitaron, era así. Y no le costó tanto. Y para él, la pega es esa, no esta. Sí, sí. Por eso está hecho el Feliz Día del Trabajador, el Dreams de Temuco. Nosotros acá metimos en este... Curado toda la noche. Oye, ¿y cómo han estado ahora estos proyectos? ¿Cómo va todo? ¿Volvió el after del after? ¿Vimos? Volvió el after del after, así que estoy contento con ese after del after, que me lo han copiado harto, te digo. Sí, sí. Bueno, nosotros... ¿Para qué? ¿Para qué decir? No, está bien. Pero igual, a mí me gusta porque el tuyo es... Bueno, es un late. Es late con formato tele. Claro. Y la conversación... Pero qué ganas de hacer esto, güey. Como no tener que estar... No, no, no. Qué ganas porque, güey, la energía que necesito tener y la concentración. Es brutal, güey. Es brutal, güey. Yo cuando... No sé si pudo... Bueno, yo fui al after del after porque no se subió mi capítulo por alguna razón. Pero... Se va a subir el último, el último. Yo te veía... Pais no río. No, pero es que entre el vendedor de leña también y Claudio Michaux, el vendedor está pegando. Es que claro. Queremos saludar a nuestros grandes amigos y amigas de Juegalo.com. Nuestra casa de apuestas favoritas donde puedes crear tu cuenta, pegarle al micrófono, jugar maquinitas, blackjack, poker y todo en Juegalo.com. Créate tu cuenta con el link que está en la descripción de este video. Créate tu cuenta porque nosotros sorteamos gift card y de verdad pasarlo muy bien. Siempre juega con responsabilidad, por supuesto. Juegalo.com. Juegalo.com. Puta, qué buena casa, güey. Que yo de... Yo voy a ir a apostar, güey. Estoy haciendo acá, güey. Es disperso. Era, pero dije... Yo vi la entrevista. Y yo dije, oh, bacán el vendedor de leña. Y tú eras como... ¿Cómo está acá? Y yo no responde nada. Solo está... No, pero es que Jalo... Es que como que... Ah, como que si yo fuera experto en periodismo. ¿Has dicho? ¿Cómo empezó el torneo de Cell? Cuéntame más lo de Cell. ¿Quién es Cell? No se puede hacer eso, güey, porque en el Cell. Y esos viejos terneados. Es que sabes que esas entrevistas son muy buenas, güey. Ya, pero el vendedor de leña era muy disperso, güey. Disperso, disperso. Pero con ganas de pasarlo bien, de colaborar y estar y su momento. Así que se le hacen poquitas preguntas y hace el programa solo. Bueno, entre los dos también tengo mi mérito. Claro, igual soy el rostro de la guagua, güey. Igual me escribieron... Hay uno que ha hecho harto el clasismo que hay en este país. ¿Qué pasa, Charly? ¿Qué es el clasismo? El clasismo, bueno. El clasismo no existe. El clasismo no existe. Son todas unas pelotugas. El clasismo no existe. Los pelotudos sí. No, y todos los comentarios, genio. Genio. Charly siempre lo supo. Eso puedo decir. El clasismo no existe. Los pelotudos sí. No, pero me escribían, güey, me escribían... Como levantáis a ese güeyón de la cana. ¿Cómo se te ocurre? Ah, este país estamos cagados. Ah, pero tú en cana? Sí. ¿Te dijo? Ah, verdad. Y otro diciendo... La raja. Ah, no. Yo estoy tirándome la pelea a mi perkin que hasta como güeyón. No, pero ¿y por qué? Si no le preguntaste nada, como tratando de cagártelo. Güeyón, es como, ah, güeyón, no, ponte más vivo. En la cana te van a tener de lavador. ¿Cuál es ese afán de la cana y de... Igual de morbo, de la cárcel y que te van a pagar un charchazo? Y uno está súper lejos de la cárcel. Súper lejos, güeyón. Pero cuando salió la güeyón de los influencers yo dije, opa, güey, esta güeyón partió como una tallita de la cana y la güeyón. Ahí quiero buscar los consejos del vendedor. Claro que hay una güeyón que me enseñó a tomar mate en la prisión, como le digo yo. Y claro, como hay gente como que me trató muy mal como, ¿cómo no soy choro? ¿Cómo no me pongo vivo? ¿Qué querés que haga que le ponga un charchazo de vuelta ahí? Mientras él está siendo súper simpático. Claro, es una broma pactada. Yo le digo, oye, ¿qué pasa si no te paso el mate así? Charchazo. Y gente decía, pero cómo hace todo... Como güeyón, ¿por qué no respondí? ¿Qué querés que le ponga un charchazo de vuelta? ¿En el programa? Fuera de pauta, fuera de todo, aviso. Sí, sí, es muy rara la güeyón. Además, ¿qué esperan? Tú le pongas un charchazo al vendedor de leña, que trabaja vendiendo lentes en plena avenida. Claro. Y tú ganís la pelea. Como ellos esperaban que tú le pegaras y él dijera, oh, perdone, señor Yo-Yo. Claro. Claro, pero seguro el güeyón no te va a sacar la chula de vuelta. Pero imagínate una pelea ahí. Estaría bueno, pero bueno. Pero la güeyón estoy invitando a una persona que me hizo una broma. Y yo le pegué de verdad, para hacerme el choro. La güeya malabonda. La güeya. Hola, güeya malabonda. Me acordé del after del ping-pong. Esa era la sección de tú. Sí. No era podcast, ¿era programa? O era podcast igual. ¿Contaba como podcast? Tú decías, oh, escuchen mi podcast. Eh, no. Yo lo decía programa. 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 Porque era formato tele y todo. Eso me da risa del programa con el vendedor de leña. Tú, en este caso, el entrevistador tiene que tener un ánimo de televisión. Sí, que es el que me cuesta. Es el difícil. Sí, que es como los gringos cuando hace... Y se rían de todo lo que dice el otro. Sí, sí. Es como... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué increíble! Claro. No, pero fue genuino. Fue genuino. Y me cayó muy bien. Y el loco con mucha actitud. Y todo el rato gritando. Y haciendo los silbidos. Porque lo de él, ¿por qué? Sí, por. Y contando su experiencia en la prisión y fuera de la prisión. Claro. Y lo cambió. Y a los niños dándole consejos. Que no se droguen y nos vayan por el mal camino. Pero me parece bien. Que son buenos consejos. A mí me parece un buen invitado. ¿Y te han dicho entrevista al ninja de Pudahuel, por ejemplo? Sí, todo el rato. Me dijeron no contestar hace cinco días. Sí, sí. Y traté de invitar a otros también del CEL. Como le digo yo. Y del torneo CEL. Y hay unos que no contestan. Otros que no llegaron. ¿Cómo quién? ¿Quién no contesta? Por ejemplo, el ninja de Pudahuel me dijeron que es difícil que conteste un celular. Ah, ya. ¿Y el...? ¿Cómo se llama? ¿El loco Rene? No. Mira, se están riendo. Es que dijiste lo del celular y al tiro están a su celular, a droga y cosas. No, no, no. Que conteste su celular. No sé si tiene. Esa es la weá. No tiene. No, así de. Bueno, la weá es un... Y el otro, el tío Rene, dos veces mejor planta. Oh, ¿de verdad, weá? Sí. Pero ese cobra, ¿o no? Yo creo. Si yo fuera el tío Rene, yo cobraría por ir. Y yo, como Claudio, pagaría por tener al tío Rene. Sí, pues no, sí cobra. El... Todos cobran. Todos los del torneo 12 cobran. Ah, weá. Sí. Es que también están en su momento. Sí, pues cobran. Y a mí lo que me da cosas es que, puta, los voy a entrevistar. Y yo me sé, Perkin. Yo sé que yo no soy... Ah, Puente Alto. No, yo no. Yo no tengo nada que... Pero ¿sabes qué? Es que es diferente porque, claro, en la calle hay una cosa, pero cuando estás con las cámaras y toda la weá, es diferente. Se adaptan al formato. Se adaptan al formato y quieren caer bien y hacerlo bien. Es que yo pienso, y le voy a preguntar puras weá. Es que hay unos más difíciles que otros. Yo hice todo el catastro. Yo creo que el vendedor de leña es el más fácil de entrevistar y el que habla más y el que más participa. Claro. El que habla más de correo. No estoy diciendo que los otros no hablan de correo. No estoy diciendo una buena inteligencia entre ellos. Claro. Pero el que tiene más bla, bla. Están unos pelotudos. Están unos pelotudos. Claro. Y de ahí ya debe costar un poco. El otro que habla también, el Papi Mickey, habla harto. Sí. Pero el Papi Mickey siento que, a diferencia de Albert Dondeleña, con el Maltrunks hablamos de eso. Es como... O al menos en los videos, está más enojado. Es más mala onda. Entonces, yo siento que voy a estar preguntándole cosas y él lo va a llevar como para la negativa. Para la peleadora. Ahí puede salir charchazo real. Sí. Ahí puede salir charchazo real. Me puede salir a mí. Sí. Pero vos estáis grande. Sí. Problemas después. Sí, güey. Te quería... Bueno, el capítulo se va a subir. Me dijiste, Vendedor de Leña, cómo es hacer programas con público en vivo. Eso me va a gustar. Es mucho mejor, güey. De verdad. Es que depende del formato, pero yo creo que he hecho los dos. Por ejemplo, el estudio funciona muy bien. Imagino en público en vivo, porque es muy televisivo, güey. Bueno, es que si tú pusieras, aunque sean 10 personas acá, y se ríen de lo que estáis hablando... O sea, güey. Pudan en la raja y se ríen de cualquier cosa. Igual, güey. Ya hay como... Son cinco. Ya es la mitad del grupo. Pero claro que está... No se están riendo de ni una hueca. No, porque están trabajando también. Ahí está marcando la cara. Claro, están trabajando. Entonces, es diferente de ir a verlo y como un espectáculo y ir a ver qué pasa. Pero es rico cuando la gente se ríe de las tallas. Es rico. Me van encima y tiran las tallas y corten. Dicen, oye, me equivoqué, voy de nuevo. Ah, güey. No me sale. Y todos se cagan de la risa. Ah, ¿verdad que está? Bueno, está harto de editado, güey. Está harto, pero sale bueno. Y de público, ¿cuánto es un número que tú dijeras? No, con estas personas sale súper cómodo. Con 40 personas ya, o 20 personas, ya está. O, no, 10 también. Iba bajando. Iba bajando. No, porque he tenido todo ese tipo de público. Depende del horario y cuánto me aceptaban en el teatro. Sí. Ah, está bueno. Pero funciona mucho mejor. Mucho mejor porque la atención es como para reírse. Y van a reírse. Entonces, tú te emocionás un poco más y vamos, vamos. Bueno, y a nivel de producción, creo, nunca te he preguntado esto, pero ¿trabajáis con un equipo o tú vais liderando cosas? Porque no te imagino tanto como dirigiendo, no sé, ya, chiquillos monten cámara acá y la weá. No, no sé nada. Te imagino más como del otro lado, poniéndole la magia a la weá. Sí, pues no, no sé nada de cámara. Solamente de repente sé como, oye, tres cámaras. Claro. Ah, ya. O sea, estáis listo. Tres cámaras y el audio lo llevo yo, que es muy raro. La cantidad de plata que me cobran, yo llevo los lavaliettes. Y abajo salen el detalle, seis lavaliettes. No, pero sí, no sé tanto, pero sé más o menos lo que quiero mostrar. Claro. Entonces, ahí vais adecuando. ¿Y trabajáis siempre con las mismas personas o van rotando las producciones? Los que hacen el after son más o menos las mismas personas siempre. Ah, bueno, bacán. Sí, porque no los cambio, porque ya saben, las mañas mías. Esa es buena. Qué buena, que sepan eso. ¿Te cuesta trabajar? Y yo sé las mañas de ellos. Ah, ¿y cuáles pueden ser las mañas del equipo generalmente? Ah, bueno, claro que ahora cada uno tiene sus cositas. Tú sabes. Sí, sí. Tienen sus cositas. ¿Te cuesta trabajar con grupos grandes? Porque desde afuera se te ve como un comediante más... Hay comediantes que trabajan como mucha gente, no sé, el sentido del humor, no sé, yo con mis chiquillos. Pero por otro lado están, no sé, los copanos que trabajan como... A copano lo veis solo con un hueón. Sí. Y hacen los mismos shows que los grupos grandes. ¿Cachado? Que son... Claro. Yo te imagino más como de ese grupo un poco más solitario. Soy de una persona, dos personas. No más. O creo que una mejor. Mientras menos, mejor. Y esa persona... Pero para el estándar. Ah, sí, vos. Para el estándar. Sí, porque esta güeya no se... No, no se puede. Esta güeya, cero. Esta güeya. Cero respeto. Cero respeto. Esta güeya de pelotudo. Sí, pero para el estándar... El clasismo no existe. Las pelotudas. El clasismo no existe. Black Magic, tres palos y medio. Sí, sí, sí. Oye, bueno. Yo las vi, las vi, no. No, son de las güeyas. Que una no salió mal así. ¿Cómo estás ganando de sacarte un crédito o es así? ¿Me estoy pidiendo a uno también? Mañana voy a firmar una guay al BCI. Qué bueno. Qué bueno no trabajar con una productora y tú tener que firmar un crédito. ¿Por qué estoy sacando crédito esto? Arriendo a los equipos. ¿Estáis sacando una güeya? ¿Mañana voy a sacar una güeya? No, pero de verdad. No, una tarjetita. Me dijiste que estabais viendo las motos. Por eso. Me acuerdo de tu sección en pandemia de cotizando a güeyas. Cuando ponías cotizar yate o güeyas. Yo me veía toda esa historia. Es que es muy buena y después ya no la pude hacer más porque ya como que se arregló. Ya no había güeyas raras. Ah, desaparecieron. Sí, desaparecieron. Como que no había güeyas más raras. ¿No te dan ganas de comprar de repente una güeya como ya te sale un show bueno? No sé, ya, por decir un número. Tres palos. Y tú decís, oh, una moto de agua. Igual. Igual. Pero uno no tiene casa en el lago. No tiene ni una güeya. Yo no quería hacer para el show. Bueno, había un auto que valía una luca, dos luca. Que era la parte de adelante. La güeya es chatarra. Yo decía, aquí esta güeya me rende para la casa como voy. Claro. Pero no me dio el, no tuve el énfasis. Igual hay pensado en comprarte, por ejemplo, esos autos que venden a 600 luca. Como Fiat Punto Año 1991. Sí, güeya. Sin papeles, sin una güeya. Comprártelo para ir a dar la vuelta a Manzana. Y nada más. Y lo estacioné y cagó. Nunca más parte esa güeya. Le sacan la llave y la cagó. No parte más. Y automáticamente te convertís en un papá chileno que va todos los días tratando de arreglar la güeya. Y la güeya es bacán. Son bacanes autos que están en algunas casas o algunos pasajes porque uno los ve cambiar como con la época del año. En otoño están llenos de hojas. Después en invierno tienen como escarcha en la mañana. Y la esposa odia ese auto. Cuando mierda vaya a sacar ese tarro de ahí. No, y los vecinos igual. Si la güeya ocupa un estacionamiento ahí. Estacionarreal la motora. Esa es cara raja. Arreglar la motora en la parte de ahí. En la parte de ahí. Oh, yo no sé nada. Oh, qué buena güey. Te iba a preguntar. ¿Alguna mala experiencia con el podcast en vivo? O en verdad no en vivo. ¿Con el podcast en general? ¿Alguna cosa que tú dijeras? No salió como lo pensaba. Yo tengo un problema con el audio. Pero ya es mío yo creo. Ah, pero a nivel técnico. A nivel técnico. Y también de repente con invitado. Que le cuesta un poco más. Como, no, no digamos nombre. Pero eso hablábamos antes de empezar. Que hay invitados como que uno siente que nos están poniendo mucho de su parte. Claro. ¿Hay sentido que invitados como no nos están pasando tan bien? Siempre. Todos los capítulos. Todos los capítulos. Pero que están, cuando hablabas de eso, te responden con monosílabos todo el rato. Sí, pues por eso que estábamos hablando de que el invitado comediente es tan agradable porque rellena. Sí, como que la rema, aunque no tiene que remar. No, es que está acostumbrado. Ven a pasarlo bien y todo. Y el comediente igual dice, no, yo voy a darlo todo y la wey. Sí. Pero hay otros que son los... Oye, tu carrera, ¿te ha costado llegar hasta acá? Pucha, sí. Y ahí quedó. Oh, chucha. Ya, vamos con otra. No, y tiraste la pregunta más arriba. ¿Cuál fue tu peor momento? Puta, en un reality, wey. Ya. Vamos con... Y tú no viste el reality, que es lo peor. No, no puedo ir ni siquiera a sacarle una cuarta pregunta. Ni siquiera, no, no, no. Volví a la anterior. Ah, y es el momento de tu carrera el peor. Sí. Sí, pues ese fue difícil. Bueno. ¿Y qué consejo tenés? La cagó como y pasáis de una a otra. ¿Y por qué pasáis los consejos? Yo entiendo, ¿por qué esa gente no rechaza las invitaciones? Me refiero, ¿por qué van a...? Eso es lo bueno del público, que te cae en blanco. Alguna pregunta del público y estáis pensando cuál viene. ¿Cuál viene? Y el público está... No, ninguna. Me pasó, me pasó. Ah, de verdad. No, ninguna. Así son. Oye. Eso es lo bueno, que podís caer en las mañas de la tele igual. El acomodarte, ese gesto es muy bueno de... Pero a mí me encanta el podcast Calleito. ¿Cómo Calleito? Como esa hueá tipo Charlie que te digo, pero no logrado llegar a la tecla. Ah, que no tiene ritmo, que no necesita nada. Cuando lo he visto es como, hola Claudio, ¿estás ahí? ¿Estás cuarta? Ahí sí. ¿Todo bien? No sé si dan la mano, ¿no? No, no. No está siendo un personaje. No, no, que yo sí. Soy yo sí. ¿Todo bien? Dice, todo bien. ¿Qué tal el clima hoy día? Dice, oh, estuvo frío en la mañana, pero ya más agradable la tarde. Me levanto tarde, así que no siento el de la mañana. Sí, ¿cuál es lo más complejo de la tarde? Y mira, de pronto... Ya empieza una hueá como... Pero me gustaría llegar a una cosa así en un podcast. Ah. Pero ¿a quién invita ahí para esa hueá? Puta, ya, es que ahí Comediante está, Pelugo, porque el Comediante te va a aguantar un rato el formato. Una vez tú haces ahí uno con el Lucas, que se llama Tabellian Comedy. Tabellian Comedy, sí. Que era... Ah, pero no, no, no. No, pero se pasaba para otro lado. Sí, el capítulo que escuché yo iba para allá, pero no era naquer. No, pero... Es que yo siento que los comediantes nos ponemos nerviosos un poco con los silencios muy largos. Y sí, es que está acostumbrado en el stand-up cuando no se ríen. Yo creo que es eso. Y ahí viene, ahora tiene que venir uno bueno, si no esta gente va a empezar a cambiar el caracho. Sacáis los remos. Sacáis el kayak y decís, ya cabrón, no funcionó el nuevo, vamos con un... No me acuerdo en qué lugar, en qué local del país. Había uno que era difícil y había ido asociada. Y me dijo, oh, la hueá es difícil. Y yo dije, me dijo, tuvo que remarla. Y dije, oh, dejaste el remo ahí porque igual. Qué bueno que dejaste el remo ahí porque yo también lo agarré y dije, oh, estabas con remo. Ese local, según yo, es que era muy grande, güey. Era para banda. Y para banda no los tributos, para Chico Trujillo. Como una hueá bien... Sí. Una hueá gran... Cotota ahí. Cotota, para allá. Era medio raro. Y para hacer stand-up era raro porque parados metí ahí como a 1500 personas. Pero en mesa eran 70 güeyones. Solo. Entonces la risa era... Y un silencio después, pero... Y eso es que te venden de mesa. Ah, sí. Venden la mesa. Entonces el que está en la mesa no se junta con el de la otra mesa. Es rarísimo. No, la cagó. O esos güeyones que dicen, no, oye, tírate más promo que quedan puras mesas de seis personas. Sí, pues güeyón, si tenés mesas de seis personas, pues güeyón. ¿Quién tiene seis amigos para ir a ver un show mío? Nadie, güeyón. No, la venden de dos. Sí. Sí, máximo. Sí, la cagó. Como que la pareja y el hermano chico, una güey así. También vendían por mesa y tenían una mesa de doce, güeyones. Una de doce y una de dieciséis. Ah, ya. Pero esta güey es para un cumpleaños. Como la mesa de reunión de trabajo en el after show. Mesa de doce, güeyón. Eran doce, güeyones. Que eran como cuatro mesas más las sillitas. Y esas mesas son incómodas porque el que esté en una punta no... Escucha hasta el tercer güeyón nomás. No, güeyón. Después ya no hay conversación para allá. Es una reú. Es una reú de una empresa. Sí, la cagó. Almuerzo de empresa. Estoy viendo un güeyón ahí como habla, güey. ¿Qué locales malos ha ido a hacer estándar? Tú ya hay mucho tiempo. ¿Cuánto lleváis de comedia, güeyón? Una vez hice en el... Güeyón, hice en el desayuno de un hotel. Pero para una empresa. Me encontré en un hotel. Ah, creo que contaste esto, ¿no? Sí, sí, sí. Esto lo contaste en el podcast del Lucho. Sí, en el podcast, sí. Hay como cuatro que escucho y digo, no, tiene que ser en uno de estos. Desayuno de un hotel. O en el del Lucas. Desayuno de un hotel, güeyón. Sí, güeyón. Y de bar, no, me refiero como con entrada. Como bar que tú hayas ido acompañado de una persona de forma voluntaria. Una vez tuve uno que iba más o menos. Iba más o menos. Y había una gente que me apoyaba. Ah, ya. Y yo, ya, voy a esa mesa, voy a esa mesa. Y lo ganaste por allá. Y ya, me fue bien. Y termina y me dice, oye, ven, po. Y yo, estoy pinchando acá. Y yo era como, estaba como sentada así. No sé cómo explicarlo. Exageradamente, ya. Y yo, oye, ven, po. Y yo, no, verdad. No. Y me puse al lado. Ya. Y yo fui. Y me encantó tu show. Ya. Y yo, ah, qué bueno. Y la weá. Que querés tomar. Es que cuando te invitan. Y me sentí como un weá. Toma, te pedí algo. Me pidieron un copete, güey. La weá y te sentís como el perrito de la mesa. El perrito de la weá. Y habían dos buenas ahí que miraban así. Y yo ya estaba sola. Y eran dos, una pareja. Que miraban así nomás. Es viva. Y yo, no, nada. Y de repente me dice, yo soy PDI. Chucha. De ahí, como que hay dos caminos pa' la weá. Y yo, estaba súper así, güey. Y yo, ah, buena, buena. Qué bacán. Yo había hecho un chiste de la PDI. No me acuerdo de qué weá que ha hecho. Cuando uno dice, no, son todos narcos. Quieren local pa' salvar la weá. Sí. Y después cuando aparece un PDI de verdad. Ah, chucha. Está weá. Era broma igual. Era broma. Y le digo, no, no te creo. Y yo me puse como, ¿qué? Y dice, no te creo. Y sacó la weá. Y estaba sentado así. Y me hace así acá. Acá. Levanta acá atrás. Y era culo. Y tenía metida la pistola. Y tenía metida la pistola. Y yo. Entré medio de la tanga. Se me paró. Pero weón tenía, pero weón era súper sexy esta posición que tenía. Y con pistola. Y como potón. Y de repente, yo dije, me está weá. Ando, me quiere mostrar una weá. Me quiere mostrar el calzón. Claro. Y anda de la tuna ahí. Y saca pistolón. Saca pistolón. Y dije, ah, buena. Ah, buena. Oye, tengo que ir al baño. Yo no sé si era verdad o no. Si era PDI. Hola, weá. O sea, ojalá haya sido PDI. Porque si era narco, era mucho peor la situación. No sé si los PDI se meten la pistola. No entiendo nada, weón. Igual, cuático, que los dos que estaban mirando. Los dos que estaban mirando también. ¿Tú eras ahí el premio de la persona? Sí. Se lo va a culiar. Se lo va a culiar. Va a caer. Se lo va a culiar. Y se debe haber culiado a los parios mostrando la pistola. Sí, de más, pues, bueno. Igual, 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 rico. No. Una p***a, sí, bien, igual. No. No, rico, cuando se está vistiendo. Espérate. Le pone la pistola en el pelo. Conche, no. A ver, espérate. Tengo protección, espérate. Y uno después haciéndolo así, mirando la pistola. Mirando la pistola. Viendo si está cargada. Sí, me gusta, me gusta buena. Pero esa weá, como esa anécdota, me gusta. Está bueno. Está bueno. Oye, y... Pero, y show malo sí, van a habido también. Ya no tanto, porque ya... Ya echándole la culpa al local, no mío. No, pero antes del... Ahora todos los locales están como bacanes para hacer stand-up. Hay unos más o menos malos, hartos malos. Fuiste a... Ahí le digo. Sí. ¿Te gustó ese local? Cacha que fue otro colega que me dijo que le había ido mal y yo sabía que le iba a ir mal. ¿Qué otro colega? Es que no lo quiero decir porque si le fue mal... Ah, la gente va a decir, ah, le fue mal. Ah, ya, ya. Le fue mal. Igual, ahí bórrame el... Igual, bórrame la plata. Perfecto. Pero que había ido, yo sabía que le iba a ir mal por la onda de él. Sí, pero era ese, ¿no? No digo que sea mal, era ese. Es que había ese comediante más callado, más peor. Sí, porque... Y había que ponerle onda. Yo caché, había que gritar y la weá. Sí. Y difícil... Pero me fue bien. Sí. Pero caché que tuve que... Saqué un remito y lo dejé. Sí, y la juguera al fondo... Tenía como todos los clichés de lo que uno dice... Oh, el local que no funciona. Ese era. Sí. Como techo súper alto, entonces la risa como que se pierde. Sí. Y la weá, sí. Yo le escribí... Terminé la primera función, le escribí a la sociedad. Le dije, oye, güey, me costó caleta este lo que... Y me dijo, güey, no, tenés que gritar acá. Sí. Grita, muévete. Sí, no, si era con todo. Como pastelito arriba del escenario. Una weá. Todas las faramallas, caché. Dos veces. Ah, ya. Es que yo he ido tres veces. Ah, pero ha ido muchas... Ya, pero igual ahí hay un... La primera, la raja. La primera. La segunda función de la segunda, más o menos. Y después la última es bacán. Ya. Pero yo cachaba que era con... La onda, era con grito. Era con grito, con lleno. Que no... Llenarlo, si no, no... La weá. Era con esos chistes cuando conectabas al público que... Total. A mí no me gustan, pero que igual de repente lo hago como... No, weá, ni el perro era la puta. Era el perro como el perro de él. Ah, jaja. Y la gente... Oh, weón. Todo el rato era... Inmersivo este show, weón. No, yo hice todo el rato eso. Todo, remate. Y la pistola... Y la pistola... Ah, no. Oye, ríanse porque si no... Y lo repetí siete veces. Y a la octava la gente ya sigue cagada en la risa. Sí, sí, ese. Pero es como con trabajar. Sí. Ah, estoy trabajando. Sí, claro, cagó. Es como cuando dicen... No, uno trabaja para pasarlo bien. No, siempre. Y la weá triste te da mal y sacarse las fotos así. Oh, al final. ¿Estás ahí? ¿Has hecho fotos con la gente? Sí, siempre. ¿Siempre? Siempre. ¿Y la gente no se pone como jugosa? Me refiero... Ah, siempre. Ah, ya. Siempre. Weón, yo tengo una weá que la gente se pone muy jugosa conmigo. ¿Durante el show? Durante, después... Yo he escuchado que la gente de repente en tu show grita. Antes, en la calle... Ah, ¿de verdad? Weón, sí, es muy jugosa. No sé qué weá tengo. No, yo creo que el contenido, weón. El otro día estaba en una botellería y llegó un weón y me miraba así. Con cara como... ¿Pero andaba con alguien o era como...? Había un weón al lado y el weón de atrás también los dos. Ah, ya sé. Sí, es él. Un weón me pegó un charchazo en la cara, weón. ¿De verdad? Sí. Y yo... Pero te... Pero como de amoroso. Pero te saludó, me refiero... Me dijo... Buena. Estáis bonito, eres bonito. Y yo... Te voy a matar... Weón, ¿qué hiciste? No, nada, me quedé callado. Le dije, weón. ¿Estabas ahí solo? No, no estaba solo. ¿Y la otra persona no...? No, incomodísimo. Oh, talad. Yo, weón, 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 y me fui. Y me ha pasado varias veces el charchazo en la cara, no sé qué weón. Ah, por eso la gente me dice, es que pegarle, weón. Sí, weón. Ahí está. Viste, tenés que pegarle, weón. Yo sabía que iba a pegarle a un weón para que paren de decirme eso. Y ahí decís, ¿cómo se te ocurre pegarle? ¿Cómo se te ocurre pegarle, weón? Te levantaste de raja y ya no se te puede pegar. Oh, pero weón, weón. Pero tengo varios jugosos. Me los quiero calentar. Sí, yo he escuchado que en tu chavucito pasa harto eso. Pero yo creo que es por la forma en la que lleváis las weas, ¿cachai? Porque hay como comedia súper culta, entonces la persona que está en el escenario es como muy lejana y es como, oh, qué brígido debe ser poder entablar una conversación. Y hay otras cosas que hacemos más cercanas, digamos, o más payasines, donde la gente vive, ah, este weón es chistoso, este weón es chistoso. ¿Cuál es la comedia culta? La fome. No, pero cuando... ¿Quién hace comedia culta? Me refiero cuando ya no sepa poner Coco Legrán y la sociedad y la guan. Entonces tú veías Coco Legrán en la calle y es como, oh, este viejo es culto, ¿cachai? Claro. Como yo soy inculto, no me quiero acercar a saludarlo porque lo voy a molestar. En cambio nosotros somos como... Pero el viejo, el viejo, hasta viejo, porque cuando fue joven, imagínate, igual le llegaban sus chachas, que no sabemos. Puede ser igual, pues, weón. Porque Coco Legrán como partió viejo. Sí. Que no tenemos data de... No, no hay... Siempre canoso. Sí, no. Nunca... ¿Verdad, weón? Porque no había en redes sociales. ¿Qué cosa? No hay foto de Coco Legrán. ¿De verdad, weón? Pero Coco Legrán se supone que partió como a los 20 años. Pero todo ese recorrido no está en la tele, weón. Es como, ¿verdad? Es como Robin Williams. Sí. Es como que igual partió viejo, ¿echai? Sí. Oye, qué brígido. ¿Estás buscando Coco Legrán joven? Creo que fue al festival joven y como que lo sacaron. No, pues ese weón no es Coco Legrán. Ese weón es de los atletas de la risa, papi. El chino de los atletas de la risa. Está ahí loco. ¿Cómo va a ser pernil? ¿Hueón es Coco Legrán joven? Con agua en la cabida. El social me decía... Chucha, estoy hablando de algo. No, amigo. Es como una mezcla entre Miguel Bosé, pero... No, o sea, es que se ve mal Coco Legrán joven. Bueno, es más Mino viejo. Viejo. Viejo Mino en moto. Yo quiero ser ese viejo cuando... Viejo Mino, el jean, el regular. Sí, pero... El estirado... Sí, sí. El vaquero. El vaquero que termina con zapato colegio abajo. Así ancho abajo. No hay pitillo, ni nada, ni una... Así no, güey. Y una bota. La cagó. Una bota más talla, más grande que la tuya. Sí, güey. No, es comediante de moto porque ya está el Coco Legrán. Después el Edo, yo. Yo creo que eso es como los de la nueva generación de las motos. Pero no quiero usar Harley. Porque los Harley son los otros. Entonces yo quiero usar otro. La Royal es bacán, pero igual es de mierda. Pero la Royal igual es chopero, ¿no? No, es como más clásico. Es como más lentes de aviador. Es como de Vietnam arrancando con unos balazos. Sí, tal cual. Pero igual es media ñuñoína la güey. Sí. Pero ya estás tú de acá. No te vas a pelear hasta las peleas. Bueno, te quería preguntar algo que yo vi en vivo. El Festival del Mue. Yo sé que he hablado infinitas veces del Festival del Mue. ¿Cómo llegaste al Festival del Mue? ¿Qué pasó en el Festival del Mue? ¿Cómo viviste el Festival del Mue? ¿Cómo llegué? Me fueron a ver. Una vez me fueron a ver. Me dijeron, ya, mira, hay dos posibilidades. Festival del Mue o Festival del Mue. Perfecto. Yo, ya, ok. Te vamos a ver al show. Claro. Y fueron a verme al show y lo suspendieron, pero no llegó nadie. Oh, ya mala señal. No llegó nadie. ¿De ahí partió? Sí. Y después me fui al show del Amores Más Fuerte, que lo estaban haciendo ahí. Le digo, oye, ¿me puedo subir? Uy, qué viejo, Juan. Estoy con los guones de Viña acá. Claro. Y no me dejaron. ¿De verdad? No me dejaron. Envidioso. Envidioso. No, no tenemos tiempo, pero bueno, estoy con los guones de Viña. No tenemos tiempo, tenían doce hueones. Doce hueones, no. Y no me dejaron subirme. Y me acuerdo que había un ejecutivo que hizo. El güey, estaba tomando un whisky y hizo así. Vino hasta acá, güey, no se te puede ver. Y se fue. ¿Vos crees que yo estoy en el tiempo, hijo? Y esto era afuera de, no me acuerdo, se va a dar en Bombero Nuña. O Veja Negra. O Veja Negra. Estoy afuera y le digo, pero güey, ¿qué querés que haga? Porque si no, hoy no fue gente, güey. Y yo estoy tomando en la calle para los pacos y me detienen para tomar en la calle. Te juro, güey. Nadie hace, y ni uno de los guones hizo nada. El ejecutivo está... No lo pillaron, o sea, no estaba tomando en la calle, era yo el único, güey. Y yo ahí, los pacos, no, que la güey, sacándome un parte de culiado ahí. Toda la güey, me sacaron un parte enfrente de todos los guones de Viña. De los veedores, y yo con los pacos. Y ninguno dijo, oye. Oye, chiquillo, no, él estaba trabajando. Estaba trabajando. El amor es más fuerte. Dijo, no, 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 está trabajando porque no se puede subir hoy día, pero no hay tiempo. Porque caché que esa güey era clandestina y no te dejaban como entrar, de repente te abrían. Sí, porque de hecho le decían puertas negras. No va a así. El barro deja negra, puertas negras. Con todos los güeyes ahí. Sí. Y ahí... Y elegiste... No, no, me eligieron, me recomendaron. Te recomendaron al Muey. Yo siempre supe que era Viña. I know. Y ahí me recomendaron al Muey. Fui al festival del Muey. ¿Cómo es la presión de ir a un...? Porque, mira... Pero tú fuiste también. Sí, pero es que yo fui por la Güincha, entonces no viví el mismo proceso. Y cuando yo fui, bueno, llegué, fui con Freddy y la Darín casi... ¿Fue el mismo año? No, fue al año siguiente. Por eso, yo fui a ver el tuyo, que fue el año que gané la Güincha, y me llevaron como para ver la experiencia del Muey. Pero no, bueno, era muy chico, no entendía nada de lo que estaba viendo. Sí, está chico. Es muy distinto. Entonces, ¿cómo fue el proceso para ti? Ya eres un comediante hecho y derecho, digamos, con rutina, con... Llegaste por la puerta grande, llegábamos, no entraste por la ventana. Entonces, ¿cómo es la presión de llegar a la güey, güey? Era raro, porque yo, a pesar de que tenía a mi seguidor en el Insta y en las redes sociales que te guste a ti, no era conocido para un festival. Claro. No era nada conocido, absolutamente no me conocía a nadie del público. Ahí uno se da cuenta que no es... Cuando te salvan en la calle y tu amigo que no conoce la comedia te dice, oye, ¿vos estáis famoso? No. ¿Sabes quién está famoso? Pancho, esa era. Ese está famoso. Tú estás famoso cuando la señora al kiosco te saluda. Sí, cuando en el terminal, el terminal, cuando ya no va el terminal, básicamente. El terminal anda a la media banda. Decía, tú terminal que tenías en tu casa. El terminal, el helipuerto. No, pero claro, cuando... Cuando el helicóptero te reconoce, ahí estáis famoso. Cuando eso juega, sí, pues hay uno famoso, güey. Claro, hay otro tipo de fama, entonces... Pero fue un buen proceso igual, pero no lo vi como proceso. Yo fui, llegué, salté, fui a un bar, después quedaste otra noche, ¿no? Sí, me acuerdo de la prueba de sonido, cuando van a grabar las notas en la mañana, tú dijiste, ah, este es como un bar, pero 40 veces. Ja, ja, ja. Sí, yo recién me di cuenta de una güeya. O sea, de ahí dije, güey, yo traté de hablar sin garabato. Y yo no sé hablar sin garabato. O sea, sé, pero ahí mismo en el momento. Claro. Y nunca había hecho la rutina como diciendo, sí, güey, y este güey, no sé. Entonces, sí, claro, y aquí el caballero, y la güey empezó ahí a tratar de articular. O sea, fue una de las cosas que aprendí, que hay que hablar como uno habla. Sí. Porque aunque te digan, no, no digas que garabato, vos estás ahí, vos, dile la güey que quieras. No tuviste una presión, porque yo me acuerdo que el momento terrible fue, güey, yo estaba antes de subirme, y la cara me dice, Claudio, Micho. Y dije, con... Y cuando me asomé, vi la güeya gigante. Porque obviamente yo había actuado lo más grande teloneando a Sociedad en el comedy. Que me dijo, oh, no hay tiempo, pero pasa nomás, hermano, siempre hay tiempo para los amigos. Y... Ah, no, porque el amor es más fuerte, puta la cara. Ah, te dieron un espacio, tío, a mí no. A mí me dieron un espacio, dijeron... No, pero dijeron, güey. Estabas más solidario. Teloneando en el comedy, pues, 80 güeyones. Y acá pasamos a una güeya enorme, güey. Enorme, güey. Y viendo las cámaras, y uno dice, oh, esta güeya la está viendo a harta gente igual en la casa. Sí, porque hay que acostumbrarse a la cámara. Sí. Y ahí como que fue como, buenas noches, pata güey. Y Juan se me olvidó todo. Se me olvidó toda la güeya, pero tenía una pata que Fredes me dijo, anótalo por si acaso. Y le dije, güey, tengo 20 minutos. No se me va a olvidar. ¿Y dónde me lo tenía ahí así, como ahí? En el parlante. Sí. Porque me dijeron telepronter. Y le dije, güey, son 20 minutos. No es necesario. Y menos mal anotaron con un plumón la güeya abajo, si no, no... Y uno está así. Se ve esa. Se nota en la casa. Sí. ¿Y viste este comedy? Oye, mi mamá... Mi mamá le gusta mirar pa' abajo, güey. No, está bien. La caguela y la toma de agua menos piada. La boca seca, güey. Voy a tomar agua. Está mirándose, güey. Está mirando el suelo todo el rato. Está todo el rato. Puta, a mí qué pena cuando a un comediante le va mal, pero cuando les va mal y no conectan los chistes, empiezan a mirar pa' abajo y no hay nada más. Pues si esa es tu rutina o no. Oye, esas pifes, niña. Esa toma de agua. Esa toma de agua, eterna. Bueno, sabes que tomas de agua y no sabés si te sirve. El agua dice que mi... Este cuerpo. ¿Cómo puedo hidratar esto? Oh, güey. Es un buen proceso. Aprendí harto y iría feliz a otro. ¿Pero iría de nuevo, por ejemplo, al mué? No, no, no. Iría a viña, derechamente. ¿Por qué al mué no? Porque ya fui... Pienso que ya... Que me gustaría tirar la rutina en viña, ¿no? Sí. Como que... El público igual es raro, ¿no? El público del mué es un público más solemne. Sin faltarle el respeto al mué. No, no le estoy faltando el respeto, pero siento que en viña, si elegí un buen día, más dicharachero, por decirlo así. Sí. Con menos tradición cultural de huasos, creo que puede funcionar mejor. Aunque el riesgo es mucho más grande que el mué. Sí, pero igual al nivel en el que estáis... Puta, yo sé que no va por niveles, pero diciéndolo por nivel en el que estáis, tú ya sabís que hay weas que van a funcionar. Cuando vas por primera vez a uno, da lo mismo cualquiera porque después ya cachás y ajustas las piezas y vas más o menos cachando a cual ya ahora podís ir. Sí. Sin ser soberbe de decir, no, a mí yo solo... Sin ir a ninguna y empezar a decir, yo solo quiero viña, ya lo encuentro medio pasado. Porque no hay, no sabés, ninguna experiencia. Ninguna experiencia. Te pueden cagar cosas como, bueno, esa weá de las cámaras, yo pensaba menos mal, yo gané y el premio fue Olmué, que fue muy amable, porque de verdad fue amable conmigo, güey, porque hubiese sido viña, yo de verdad salgo, veo cámaras y cago. Y no tiene que ver con la rutina, con los chicos. No tiene que ver con nada. Cagué por... Con la presentación, con la gente de la tele, que son buenos para hacer desaire y todo eso. Sí, la cagó. Claro. Lo único que agradezco a Olmué, no sé si te pasó que estaban los de rojo al frente, primera fila, rojo fama contra fama. Y atrás la platea vacía, concha de tu mano, no había nadie. Sí, nadie. Dos viejos de chupaya más atrás, pero los de rojo estaban celebrando todo como que fuera a ver. Sí, sí, güey. Porque esos son como uno que hay que tomar. Puta, en un casting no van a entrar. El after del after era bien sentado. Sí, güey. Como cuando yo decía, no, yo soy de Puente Alto. ¡Eso! Ya sabemos, puro bueno de rojo. Oh, güey. El día que vaya Mario Guerrero es que... Iría a Viña. ¿Qué público te acomodaría? Suponiendo, suponiendo que tenés que armar, elegir un día. Te ofrecen un día con al artista que tú dijeras. Y el urbano. ¿Pero qué urbano? Porque yo, por ejemplo... El urbano grande. Sí, porque Pailita, igual el público es joven, joven, joven. Sí, el urbano. Es que tiene que haber una mezcla entre el urbano y uno un poco más grande. Claro. Igual ese que hicieron de Cristina Aguilera a Polima. Puta. Ese está difícil. Sí, no, uno. Juntan y pega la güey. Y más encima, Cristina, creo que nunca había venido en la vida, chico. No, porque era la primera vez que venía. Oh, complicado, güey. Y miró la gaviota como con... Y esa güey se la saca Copano, nadie más. Se aguarda la cago. Nadie más puede tener la capacidad de nadie tan diabólico como Fabricio para sacarse eso. No, y tan de verdad diabólico para partir acostado en el escenario, mientras la gente está, pero así... Diabólico. Es que es tan talentoso el güey que es diabólico. El güey lo está pifiando. No estaba ni ahí. Y yo que lo conozco, dije, güey, no se le pone ni un gesto, ni uno en la cara. Yo sé que hubo un poquito, pero yo creo que lo noté yo nomás. Me la cagó. Ni uno, nada. Igual uno empieza así. No, si no tengo nada. No, estoy bien, estoy bien. Vamos con otra. Y mirando el telepronter. El telepronter y el agua. El telepronter para que tu amigo que elegiste para el telepronter te ponga, vamos, güey, va a ir bien. Y ahí es cuando te manda una desubicada, que es como cuando te están retando, que te manda una desubicada a todo el país. Y la cagáis y decís, ya, ¿a qué hora se callan? Por decir algo, como que medio chistoso y demás la cagáis. Y la gente no lo entiende. No lo entiende. Y la galería se enoja, ¿no? No sé, oye, los que pifean siempre son los de arriba. La peor güeya. Y ahí ya no hizo tenido. Güey, la cagó Copano la capacidad de sacar adelante a la güeya. No, la cagó. Y después, güey, hermosa la rutina, güey. Sí. Hermosa, entonces. Y más, él tenía remate todo el rato. O sea, es que ir con los remates puestos. Es que Copano hizo una güeya muy inteligente que probó en festivales de regiones, pues, güey. Sí. ¿Tú has actuado en otros festivales? Sí, he actuado. ¿Dónde estuviste? Tengo anotado acá que estuviste en el Festival de Arica. ¿De Arica? Puta, viste, yo te dije, güey. El que escribe la pauta. ¿Festival de Arica? No, es que ese es municipal. Ah, pero... Ah, sí, pero estuve, estuve, estuve. ¿Pero es festival? Pero no, es festival de que estaba la banda conmocionante y los Petinelli, ahí entre medio no es. ¿Qué era? Estándar, mío. Pero, ¿solo eso? Sí. ¿Pero en la municipalidad? No, no, era en un teatro gigante. Fue puta del diván, güey. No, es lo mismo. Te diría, sí, sí, estaba, me fue la roja. No, pero era una güey que me fueron a ver a mí, gratuito. Ah, ya, pero igual está bueno, güey. Dice por acá, ahí tienen la noticia. Alto Yoyo en Arica. Sí, sí. Ah, pero sí, yo vi esa noticia, güey. Pero no, pero no. Pero me refiero, ahí he estado en otros festivales. He estado en festival. El festival animado por el festival donde se prueba la rutina, festival animado por Kenita Larraín, de ese tipo. Ese tipo. ¿En dónde fue? ¿Te acordás? Puta, no me acuerdo dónde fue, que todavía no me pagan. Deja acordarme que nunca me pagaron, güey. ¿De verdad? ¿De verdad? Puta la güey. Y los festivales pagan, güey. No, sí, pues, yo estaba esperando y contaba con ese pago. No, en la plata te la gastaste antes del festival. Sí, sí. Pero, ¿cómo te fue en el festival? Bien, 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 bien. Estuvo bueno. ¿No te dio, güeya, me refiero? Porque, claro. Da una cosita. Olmue a un lugar cerrado. Como que la chiquita, güey, yo creo que habla de eso, que es súper distinto a un lugar cerrado como Viño Olmue, a una güey abierta donde, puta, allá al fondo hay un caballero de la sopa y pillas que puede gritarte cualquier güeya y sale impune. Totalmente. Sí, pues, güey. Da como una cosita porque tenés que ir como rápido. Como que estás actuando en un temporal, güey. Porque está lloviendo, está un trueno, está el güey de la sopa y pillas. Y están los niñitos con la espada luminosa y la güeya. Todo, todo, todo. Los niñitos, mirad a los niñitos. Igual he estado con harto show, pero no festivales, de hartos niños, familia y toda la güeya. Y hay que seguir y no con desconcentrarse ni... Ay, como si yo estuviera, supiera tanto, pero... No, pero sí, es abispo, güey, claramente. Pero eso no, pero he actuado. No tanto, me gustaría mucho más. Ahora tenía dos que los bajaron los dos. Puta, la güeya tenía dos y los dos los bajaron, güey. ¿Como en festivales? Sí, festival donde iba entre medio de Haces Falso y los Petinelli. Oh, pero igual buen público, güey. No sé si tan bueno, güey. ¿Tú crees? Yo creo que calza, calza, porque es público. Igual joven estudiante que se cree la raja. Y otro iba en... Tributo a Deep Purple. Bueno, como... No, pero te lo haces fácil. Sí, no, yo también. Tributo a Deep Purple. Antes o después de Tributo a Deep Purple. Cacha la güeya. Y el Tributo a Deep Purple mirando desde al lado del escenario. Esto... Son todos güeyes. Todo el rato. Imagínate que ya va a haber el Tributo a Deep Purple. La cagó. Eres como un Coco Le Grand, pero sin la moto. Sí. En pantalona, ancho, bototo y la güeya, pero anda a pata, no más. Sí, güey. Y todo bien con eso. Es que a esta moto quiero sin moto. Sí. La actitud de motoquero. Yo quiero comprar unas botas paqueras. Es que yo las estaba cotizando. ¿De verdad? ¿Dónde he cotizado? ¿Son caras las botas? No, me costré una por 30 lucitas. Ya, pero esa güeya está. Un güey murió con esas botas. Sí, ese es el problema. El dicho, murió con las botas puestas. Ese güey. Ese güey. Pero me las voy a comprar. Pero no sé con Milán, las con el jean. El regular del Coco Le Grand no pasa nada. No, no pega. Según yo, es que yo me quedé en el pasado. Yo todavía soy de pitillo. Ahora estoy usando, no pitillo, pero yo usaría con pitillo, doblado. Mal gusto. La cara. Te falta el styling. Sí, me falta una persona que... Y ahí automáticamente pasáis a los... Y los he visto, los comediantes que usan a los... ¿Cómo se llama estos anchos? A los... ¿Pero qué? ¿Con qué? ¿Pantalones? He visto. ¿Como tiro alto? No, como de ancho que tienen como un bolsillo acá. Los cargos. Ah, los cargos. Estos que son como los... ¿Cómo se llaman estas güeyas? Estos joggers. Los joggers, sí. Pasáis el jogger o cargo. Pasáis el jogger o cargo. ¿Por qué estáis vestido medio urbano, no? Es que el styling. Sí, la cagó. Hay uno de los chiquillos. Bueno, el lookita, el que anda en el Dreams de Temuco, usa esos pantalones siempre. Y este pezón le dice... Oye, andáis vestido como... Porque usa estas poleras como con el logo de New York y el del gorro, pero brillante. El dorado. El look espinoza, de pitillo, de repente, de un día para otro, llegó con los cargos, zapatilla urbana, cadena. No, está de lo... Yo le digo, ¿qué? ¿Qué? No, acá. Estaba trabajando con un personaje. Estaba trabajando con el styling. No, pero... Bueno, bueno. ¿Cómo veías? No, bien. Igual, igual se sacó las Converse de hace años y ya... Sí. Está bueno ya. Sí. Y las mismas, ¿no? No, como que iba comprando el mismo modelo y la... Sí, es que para trabajar en la imagen de uno. ¿Pero tú trabajás en imagen o te guiáis por la intuición? Ahora que... No, no trabajo en imagen. Pero quiero trabajar en imagen. Estaría... Estaría bien buena. Estaría bien buena. Estaría bueno. Puta, quiero ser con terno, weón. Pero no me atrevo. Queda tan... Pero, weón, espérate. ¿El programa no lo haces de terno, terno, con corbata? No. Ah, pero quizás puede... Una vez creo que un capítulo, pero ¿qué hay? Creo que no sirve para el chistosito. Yo creo que sí, weón. Sí sirve para el chistosito. Porque los gringos... Pero es que hay que ser gringo. Hay que hablar en inglés. Hay que ser gringo y no tan prejuiciosa. Este, weón, anda con el... Pero igual, es porque... A ver, el gringo te hace las entrevistas de terno, con corbata. El argentino también... Pero es que son dos weónes que no son... No se cagan a sí mismos, po' weón. Claro. Dos weónes que se paran y dicen, soy la mejor weón de tuyo. Y empiezan la entrevista. Pero si me prendiste un cigarro adentro. Sí, pues la cagó. Pero en Chile te poniste terno y empiezan al... ¿Cómo te van a weón? Ah, el profe de lenguaje, la primera. La primera. El profe de lenguaje de la cato. La primera, al tiro. Hola, weón. No es que el terno en Chile o es para el funeral o para el matrimonio. No hay otra opción. Y el mismo terno. O a menos que traje hit de negocio y una weón así, pero no. No. El mismo terno. Y eso son mentiras. Yo de repente, cuando Rosario Norte, por manqué weón, puro terno. Podés pasar tres días ahí, el mismo terno el weón. O sea, tiene un puro terno. Y ese weón no trabaja ahí. Solo se pasea por ahí para sentirse como... Día de workout y la weón es mentira. No tiene ninguna pega, ni un ejercicio por ahí, weón. Y el puestito el terno, sí. Eso. Yo, yo, te quería preguntar. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Por qué te pregunto esto? Porque yo creo que tú soy un weón muy particular en el humor. Como que no se te puede encasillar en un grupo como, no sé, están... Ah, sí, ese es como one-liner. Ah, ya, este de acá es como de los que escriben, bla, bla, bla. Ya, a mí como que me cuesta un poco cachar cómo escribís tus cosas, weón. Como de verdad no lo entiendo bien. Pero yo siempre tengo, como en el stand-up, remate. Esa es la única weón chistosa. Partís de ahí. ¿Se te ocurre una weón chistosa y vas armando hacia atrás? Sí, se me ocurre una weón chistosa, la anoto en el celular. De repente a veces digo, ya, necesito cambiar la weón. Hay que cambiar la rutina. Claro. Y como que lo esfuerzo un poco a, no solamente que se me ocurra una weón chistosa, o sea, después lo pruebo una vez y no digo, ya, voy a cinco chistes al tiro. ¿Pero tenés momentos del día donde te sentáis y...? Antes. ¿Cómo escribir o antes del show? No, antes cuando hace años. Ah, ya. Ahora ya no tengo tiempo. Ah, está bueno eso. No, pero igual de repente lo hago una... Puta, lo hago, sí, lo hago, pero para ordenar lo hago. Y ahí van saliendo. A veces de repente me paro y lo digo. Como en la... ¿Estás solo en la casa? Sí, y se me ocurre y me sale. Y lo tiráis. Es que soy por repetición. Y me sale una cosa. Me sale una cosa. Por ejemplo, tenía hace poco un chiste del aseo profundo. Y no había caso que entrara, weón. Y el otro día entró. Por un remate que tiene un... Por salir el remate, por todas las veces que lo he dicho, que no entra. Que hay una parte que entra, pero hay una parte que no. Y ahora entra. Pero es por decirlo tanto. Pero si yo estoy una hora al día y lo digo varias veces, yo creo que me sale. Se te empieza a... Te refería a que se empieza a moldear un poquito para el chiste. Se empieza a moldear, que es trabajar en una cosa. Claro. Y esto en papel, en digital, en... En papel. Pero lo que más caché, que ahora que me resulta más, por ejemplo, ya, yo tengo un chiste de... De los vinilos. Ya, los vinilos. Tengo los vinilos que lo usan de posa a vaso ahora. Claro. Ya, yo lo tengo ahí. Porque me dio gracia eso. Claro. Aunque no, no, no tiene nada gracia. Ya, pero a mí me dio gracia. Y si lo grabo así, lo grabo. Agarro un micrófono en mi casa y lo grabo. Y digo... Bueno, le digo, oye, los vinilos, los posa a vaso. Cuando te venías a sentar. Y estoy con un esfuerzo de... De tratar de... De tratar de sacarlo más, me sale algo. Es como cuando en el show uno tira una impro al aire, como... Claro que aquí nadie te contesta. Ese es el problema. Claro, claro. Pero por lo mismo empezás a remar la más. Sí. Porque cuando estás en el show, después de un chiste muy bueno, uno dice... Ah, estás súper arriba la hueá. Oye, encachado los vinilos de posa a vaso. Ja, ja, ja. Entonces, se te empiezan a ocurrir naturalmente las hueás chistosas. Claro. Es como te la remás en tu misma mente. Ah, perfecto. Y es el que más me da efectividad, como a la hora de hacer... Sin probar en el... Antes de llegar a probar al fan público. Bueno, y a lo largo de este tiempo... Pero es un wine liner igual largo. Porque yo creo que el wine liner es como corto. Pero tiene remate. Pero eso lo voy a alargar 10 horas. Pero es que al final vais haciendo muchos one liner juntos. Como que desde ahí va la hueá. Sí. Y esto... Me refiero a tu ver, Mike, como por bloquecitos también. Cuando ya lo he dicho varias veces. Claro, cuando la hueá dura 10 minutos, 5 minutos, el bloque del vinilo como posa a vaso. Claro. Si estoy hablando de... Porque antes, por ejemplo, tenía unos chistes de mi mamá, de mi papá. Y lo tiraba al final. Después ya cuando lo mostrías, todos los chistes de mamá al tiro. Ah, claro. Pero... Claro, entonces ahí tenía el bloque de mamá que dura... No sé. 20 minutos. 20 minutos un remate. 20 minutos la premisa. La premisa. Y el remate fino. Es beneficio. Hablando de 20 minutos un remate. Los reels de... Los reels de stand-up de Instagram. Yo, ¿cómo... Porque ahora ahí afloró el mundo de los... Yo, güey, igual me sumé. Yo soy un carerraja. Yo estoy sumado también. Yo subo, güey. Dos risas lo subo. Yo no espero más. Yo estoy sumadísimo. De repente si hay una pura risa, yo dito la otra, la pego. Ah, igual. Había un comediante que... Yo la hago. ¿De verdad? El otro día le dije a alguien que me decía, subele el volumen a la risa, güey. Yo hago esas güeyes también. Me dice, pero si no puedo más. Y ya la había subido. Me da risa porque ya la había subido. Hay que ver. Pero es que mira, por ejemplo... Yo me empecé a picar con el güey. ¿Qué me hace reel? Le dije, ¿me queréis cagar la carrera, güey? Le digo, ¿cómo no encontraréis una parte chistosa? Es que no puedo más. Porque, güey, cuando graban solo el audio del micrófono del bar, no hay risa, güey. Porque el güey en primera fila está muy lejos de este audio. Está muy lejos. Y ahí escucha esos videos, son deprimentes. Porque es como, puta, el güey en fome. Es que estoy viendo. Y soy yo mismo, güey. Sí. Vos mismo que lo subiste por el algoritmo. Porque igual sirve para el algoritmo subir algo. Sí. Pero, ¿cómo has visto? ¿Qué error encontré tú que puede haber en los reels de...? Si tú hubieras que haré un consejo cortito a un comediante nuevo que dice, ah, güey, voy a subir reels para poder subir seguidores, que es para lo que sirve y que es súper útil. O TikTok, ¿cachai? Puta, es que yo creo que siempre sirve subir algo aunque sea malo. En reel. Porque parece que igual tiene un alcance. O sea, no malo, güey. Pero aunque sea más o menos, no sé. Es que los que están empezando hacen eso de hablarle al público. Sí, güey. Oye, y que... Igual. El otro día va a subir un reel y empecé a preguntar, que me escuchó mal. Me salió bueno. Y dice, ¿qué compañía de internet tenés? En esas cosas. En esas cosas. En esas cosas. Sale bueno, pero quedó mal grabado porque el hueón es que no puede grabar. No grabó la risa, güey. No grabó la risa. Es que no había. No se había. No se había. Sí, me acuerdo, güey. No, que suban el que dé risa. He escuchado que cuando hay... Puta, a mí me perturba de repente cuando son muy cortitos. Cuando es como... Y la premisa es súper buena. Es como, no sé. Había uno de los chiquillos, un comediante, que no me acuerdo quién era, pero decía... No he visto Stavo en un reel, pero es como... Tenía una pregunta muy buena. Si fuera el vagabundo, ¿en qué esquina viviría ahí? Dice, oh, la pregunta buena. Entonces hay gente que de repente yo veo reels, que son preguntas súper buenas, y cortan la güey al tiro como... ¿En qué esquina viviría ahí? No, enahumada. Chucha, pero güey, desarróllame la güey. Así era muy... Dijiste una güey increíble, culia. ¿Cómo no vaya a desarrollar? Fabricio me dijo que también la cortaba ahí. ¿Por qué? No sé. Oye, güey. Me dijo, no, no, yo no le pongo risa. La corto justo ahí, que es mejor. Me dijo. No. Algo pasa con el algoritmo que te felicita. Dice, no, vaya a poner risa. Si la risa, el algoritmo no le importa. Solamente el audio. El algoritmo no le importa la risa. Es como el buen del audio que está agrando, que parece que no. Ah, entonces me lo vas a sacar por eso, por algoritmo, por eso no está la risa. Y los comentarios pesados. Huega fome. Huega fome. Diez comentarios. Oye, el algoritmo no le importa, a nosotros sí. Hola, güey, deprimente, güey. No, yo me gustan, pero hay unos güeyes demasiado buenos. ¿Habéis visto los reels de Juan Pablo López? Sí. No, yo quedo como cagado. Son buenos, son buenos. Es bueno, es muy bueno. Es bueno, le copié. Ya sé la técnica de Juan Pablo López. ¿Cuál es la técnica de Juan Pablo López? Porque sé que yo los veo y digo, no. No, ya caché. Más allá de que el chiste es bueno, el audio. Ah. ¿Habéis cachado lo bien que se escucha? Sí. El algoritmo. Y se ve bien. Te felicita. Por el buen audio. ¿Tú qué haces con el audio? No, yo... ¿El de la mesa? El de la... Sácalo de la mesa y este es puro micrófono. Nosotros usamos el celular. Celular. No, tiene que ser un audio así como este. Es como que se escuche como casi película de cine. Hola, a ver si, oye, si fuera vagabundo, ¿en qué esquina? Se escucha como... ¿Y el guan del público también se escucha súper bien? ¿Dolby se dice? ¿Dolby? 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 Se escucha Dolby, no sé lo que es, pero... Es el del cine cuando te sentas y partes y empiezas a sonar... Ya, por el algoritmo te dice, este guan me tira para arriba de la plataforma. Me tira para arriba de la plataforma, puta, sí, bueno. Es que hay unos de guan es demasiado bueno. Yo creo que... No, creo que el chiste tiene que ser bueno y se tiene que escuchar bien o no tanto, tampoco. Igual, si el chiste está más o menos... Yo subí una guan que se escuchan mal, se ven mal, y digo, está más o menos. Igual. Y de repente pegan, po, guan. Y de repente pegan. A Maltruns igual le pasaba que hay guan que se hacen virales después, a los dos meses. No, no dos meses. A las dos semanas después de subirlo, se empieza a pegar y se hace viral. Bueno, ¿cómo se hace? Si se hace viral una guan del 420, la guan que subimos... ¿Ahora? Ya, 1 de mayo. Y está funcionando. Es que los bolados cachan después. Real, verde nuevo. Verde nuevo. ¿Qué errores de comediante nuevo cometiste? ¿O crees que de repente la gente comete, cometemos, incluyos en el grupo? Todos. Todos los que se puedan hacer. Todos los que se puedan cometer. Todos los que se puedan cometer, gritar, enojarme con el público. Esos son como el tipo de weas que uno ve que alguien lo hace genial como, no sé ya, típico. A Bello hace cupés, ¿cachai? Sí. Sí, weón, qué ganas de ser... Sí, pero es que para llegar ahí, primero tenés que ser el fome de la wea. Primero tenés que ser fome y tenés que hacer los mismos chistes. Como que, de repente, comediante o weones que me escriben como, oh, hermano, quiero empezar en el stand-up, ¿qué me recomendáis? Súbete y cuenta chistes. No improvisís, no preguntís, no preguntís nombre, pareja, ni universidad, ni una wea. Súbete y cuenta chistes. Y después, la wea que preguntís, ¿de verdad vais a ser algo chistoso? Claro. Porque al principio vais a decir, pura wea. Pura wea. A veces ustedes son parejas, dicen, ah, pero no se nota, se van a separar y los weones quedan así como... Para una entrada. Para una entrada, culio, me estáis weando. Para una entrada, estamos mal como pareja. Quisimos venir a arreglar la relación. La relación está ahí vos, que nos está haciendo gracioso. No, y hay un weón parado poniendo audio de WhatsApp. Y otro weón haciendo una encuesta. ¿Y qué yogur te gusta? ¿Qué mierda estoy viendo, weón? Conchito, weón. Pero siento que igual nutre el stand-up esa weón. Como que, pues, siento que si tú vas a caer una entrada y la weón es mala, igual lo vale. ¿De verdad? Sí. O sea, pero es que... Cuando son hartos. Ay, cuando son cinco comediantes. Igual, porque es parte de la weón, como no... Puede que no te guste, weón. Sí. No son canciones. Pero lo ideal es que, claro, que haya más de uno, cosa de... Oh, este me gustó caleta, este lo encontré como el... Este me gustó caleta. Y bueno, porque después te vayas en pareja a pelar a esa weón y pasas toda la noche. El de rojo. Qué pena ser el weón que no le gustó y no te diste cuenta. Y dije, oye, los tres lo hicimos bien hoy día. Sí. Oye, la rompimos hoy día, weón. A la gente le gustó caleta. Nuestras rutinas. Sí, sí. Es lo que te comprendió. Sí. A mí me pasaba cuando estaba con Jimmy por maldito día y viajábamos a regiones. Yo sabía que lo querían ver más él. Yo sabía. O sea, yo lo notaba. Ahora, objetivamente, yo creo que a nivel de chiste... Y después te fue bien a ti, no le hablaste más. Ya, ya, ya. Yo dije, viste, culiao. Y el weón no me hizo nada nunca. Bueno, el chiste fue la obvio. Le dije, mira, párate ahí. Yo voy a comer atrás. Sí, yo lo notaba. Yo escribía más tiempo, sí. Como que trabajaba más horas en la weá porque sabía que este weón naturalmente era más chistoso. Entonces, yo tenía que ponerme a la altura del Jimmy por weón. Decía, este weón habla y es gracioso y le sale natural. Y yo, no. Entonces, tengo que meterme ahí a estudiar la weón. Toda la semana. Pero yo, la serena, no sé, plan beer, la serena. 50 weones sentados. Y yo estaba actuando y yo los veía así como conversando con la polula como... Ya se va a subir el pantallita. Ahí viene el pantallita. Y yo decía, oh, estos son pesados, culiao. Sí. Déjenme hablar de Puente Alto. 20 minutos más. No son pesados. Y solo he hablado 40 minutos sobre lo mismo que he hablado siempre, weón. Déjenme... Y después viene el micro de Puente Alto al centro. 40 más. Ahí la de la cagora. 2-10. Déjenme hablar los 10 minutos de las 2-10 que me quedan, weón. Si siguen así se van a perder los vinilos de Posavasu, culiao. Ahí lo van a lamentar. ¿Tenís momentos de inseguridad? Sí, siempre. ¿De verdad? ¿Pero al momento de ser estándar? No, como dudar de tu pega, de verdad. Sí, weón. Tú eres uno de los que se ve más relajado a nivel de carrera. Y yo sé que no porque te he visto trabajar como desde el otro lado igual. Poco, pero me refiero... Los audios que le mando a los weones del Afton. Ojalá que nunca los publiquen. Como lo mismo que cuando le dije al Diego. Ay, no está nada relajadito el weón. Dile, súbele al público. No son nada tan simpático. No, 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 no. No, no, no. No es nada relajadito el weón del audio. No es él mismo, weón. Sí. Pero de verdad ha tenido esos momentos. Sí, tengo esos momentos. Y le dije, oye, coño. Me cobraste una cantidad de plata por el Afton, culiao. Y hay una parte que se va a negro, weón. ¿Cómo se va a ir a negro, weón? Así, de ese nivel de audio. Se está yendo a negro. El audio como al pico. Y yo le digo, weón, la weón no parece profesional. Y después le arreglé. Le dije, no parecemos profesionales. Hablar en plural, weón. Yo soy parte de este barco. Yo también soy parte de esta weón. Así era el audio. Porque le digo, por fuera, claro, antes de grabar todo parece la raja. Pero cuando lo estoy viendo no es profesional. Un audio, culiao. Sí. Y después llegamos al estudio. Hola. Hola, chiquillos. ¿Cómo están? Hoy un cafecito. Sí, venden acá al lado para que vayan. Sí, weón. El principio, yo con los chiquillos he aprendido a lidiar con un equipo de trabajo. Yo nunca trabajé con gente tampoco. Y yo decía, puta, de repente en volar yo soy muy pesado y cosas así. Hablando, por ejemplo, con Socia. Socia me decía, no, el fin de semana viajamos. Y yo decía, pero weón, consígueme una pieza, pues, weón. Imagínate el check-in a las 3 de la tarde. Son las 7 de la mañana. Y yo decía, ah, ya, pero esto es... Esta weón de inseguridad pan de cada día nomás me refiero. Sí, weón. No es como que yo dude de la weá. O yo me refiero como al comediante nuevo. Dudemos de la weá. Digamos, no, en algún momento se acaba esta weón. No, no se acaba, decís tú. No, no sé. Siempre hay una lucha constante. Pero hay que ir luchando siempre. O sea, acabas y que tú te apagáis, weón. Sí, pero... Pero como por ideas, como no por... Apagado así como los traperos que se nos... Sacáis un tema y te apagáis... No, claro, claro, te apagáis de, claro, de quedarte estancadito en una weá. De que estancado en la misma fórmula quizá. Sacáis siempre el mismo video con el mismo, no sé, por decir un ejemplo. O dejáis de solamente hacerlo estando y te digo pájaro. O te ponía a pololear y lo tuyo es la polola. Ah, que ha pasado harto. Ha pasado harto. Uno se mete al estándar para buscar un poquito de popularidad que no tiene en la casa, digamos. Y cuando uno la tiene, no sabe lidiar con la weá. Sí. Que hemos visto harto de esas casas. No, pero relajadito no, jamás. Jamás. Me veo relajadito, pero no, jamás. Es que uno se apasiona, weón. Sí, po, weón. Se apasiona y la weá empieza a fallar y te da una rabia. Pero sin insultar a la otra persona. No, obvio. Pero hay sacado proyectos, por ejemplo, los que les metís cabeza, corazón, weón, y paciencia. Y la weá no, la gente no le, no. No, sí, po, obvio, obvio. Este podcast, por ejemplo. No, a este podcast le va bien. Este no, está ahí. O sea, hay capítulos y capítulos, weón. Le va bien. Es de, no, sí, le va bien, pero le puede ir mejor igual. Es que siempre está esa weá, po, weón. Es que siempre está esa weá de la reproducción y la weá así. Pero, por ejemplo, ya, pues sacar uno. Tú tenís, por ejemplo, el podcast en el auto, Camino a los Lugares. No, nadie escuchó esa mierda. Nadie, po, weón. Lo cité justo ahora que estamos hablando de la weá. Nadie, weón. Y yo lo encuentro simpático, pero no. ¿Qué pasa? Es que igual también tengo que estar en una carretera. Sonándolo intermitente. Oye, ¿qué espero hoy del show? Nada, weón. Vamos a ver. Puta la weá. Ay, cuatro mil personas mirando la weá. Nadie me lo ha pedido. No, no, es que esa es la weá cuando... Nadie, cuando nadie... Oye, ¿cuándo se viene un nuevo capítulo del podcast? No, nadie, jamás. No, no, nadie. Y a mí me parece simpático ese podcast. Me encantaría invitarte. Pero tendríamos que tener un show junto y de ahí que pase eso, cuándo va a pasar. No sabemos. Puta la weón. Última vez se iría en la van, estaría bueno. En la van. Iríamos de van. En helicóptero con los audífonos gigantes. ¡Cómo va! Ya nadie le importa. No le gusta ese podcast, no. No, deja de insistir en esa weá. No importa que cambie el medio de transporte. No importa. El podcast es el mismo. Ni el invitado, nada. No nos gusta, no. Puta la gente. Weón, es triste esa weá cuando de repente... No, me gustan más los sketch. Sí, sí está bien, sí los sketch van a seguir estando. Pero déjame hacer una weá en particular, en paralelo a la weá. Sí, no, y me he tirado de todas las fórmulas. De repente sí sirve uno, otro. Puta la weá. Y yo llamando... Parecemos pocos... O sea, parecí... Somos poco profesionales. No sé, conjúgalo como queráis, weón. Oh, weón. No suena el audio. Se va, negro. Y es porque yo me hice así. Y yo me saqué el lavalier. El lavalier. Hola, weá. Y es porque yo me saqué el lavalier. No, qué buena esa weá era el lavalier. Porque dice, no, si es un micrófono que pasa piola. Así que weón vino con una polera blanca. Entonces, se ve todo un cable acá abajo. Porque hay esas poleras blancas malas las que se trasluce el torso. Entonces, se ve el cable de acá abajo hasta arriba. Y se ve acá un poroto. No, no. No es bueno. Pero uno no puede estar relajado. Uno se hace relajado. Me encima te tomas dos copetas y te pones peor. Te juntáis con un amigo comediante y te tomas dos copetas. Y ese conche, su madre, la peor calaña. Hola, weá, weón. ¿Cuál ha sido de tus grandes momentos de la comedia? Ya sabemos que es una persona que pasa por igual, por inseguridad. Pese a que no pareciera weón. Pero de verdad no parece. Grandes momentos de la comedia. Un gran momento. Una weá que tú dijeras, weón, en ese momento fue muy bueno. Lo pasé bien, o me fue bien. O ese fue un éxito, o fue un... Cuando hice, hay un talento frustrado, una weón de unos prostitutos. Muy bueno. Y hay una escena que decimos como, te juro, que decimos como, que está el guatón Salina. Hay una escena, no creo que la hayas visto, pero está el guatón Salina. No, no, sí, mira. Vamos a comer. Y este se parece... Ah, ya, me acuerdo, me acuerdo. No sé qué pasa, al final que decimos, putos y hermanos. Ese. Putos y hermanos. Y levantamos la mano y se ve como un camaralete y salimos como corriendo. Me da mucha risa, weón. Pero me río yo solo, es como que me lo guardo para mí mismo. Pero igual es de... No, pero yo creo que la gente nota el tiro cuando... Porque cuando a una weá le gusta a la gente es como... Uno sabe que lo preparó para eso. Pero cuando te gusta a ti, es muy probable que la gente lo encuentre con una genialidad. Me encanta esa weá, me encanta como digo... Oh, aquí le pegué el palo al gato. Dos minutos después. Coño... No hay que grabarlo, weá. Weón, yo mandé... Oh, ojalá que nunca salgan a la luz o audio. Soy la peor persona que hay. Hola, weá, weón. Oye, he dicho... Parecemos un weón en la tele. La tele es una mierda. Me carga la tele. Odio a todos esos weones. Oye, el after del after con público. Así, weón. Uy, esta weá de la comida. Weón, las contradicciones son... Bueno, son buenas igual, pero son las peor weás, weón. La manera de pelear con uno mismo. Con uno mismo, weón. Es que peleáis mucho. Y no hay tanta weá para desenvolverse tampoco. No, como que uno tiene que... Siento que lo peludo del punto en el que estamos... Puta, yo estamos carerraje. Igual, yo estoy más bajito, pero... No, weón. No, sí, weón. Pero ¿sabéis qué? Igual que uno no se da cuenta. Por ejemplo, tú me invitás a este podcast. Y yo te invito al podcast mío. Late. No, te invitas y yo digo... La raja. Sí. Y uno dice, ah, voy a conversar con el Claudio. Y después cuando lo veía arriba decir, hosta, weón, fue bacán. Es bacán ir. Y hay gente que le encantaría que tú lo invitaras a conversar y ve estos programas y hace sus preguntas y se pregunta solo. A ver, ¿sabéis qué? Como comediantes que están empezando. Como gente que está... Es una instancia que tú creaste que tú no te diste cuenta. Hola, weón. ¿Cachai? Porque sí, pues, weón. No sé si es muy de tu onda, pero yo... Yo alucinaba con weas, por ejemplo, no sé. Yo veía el... Ya, el amor es más fuerte. Después se acabó por... Diosito sabe por qué. Por culpa tuya. Si lo puedo... Digámoslo como son, es por tuyo. Se acabó por culpa tuya. Después metieron a la Pau y a los dos. Para suplantar al otro, weón. Y no pudieron. Y seguimos cambiando de estudio y la wea de cacabra. Ya va, ya. Oh, qué buena la wea. Por culpa tuya. Y llegaste haciendo el simpaticón. Eh, no. Y los poemas. Y los poemas y andando en moto, weón. Ah, weón, en motito. Ahí estoy. Pero, bueno. Ah, sí, pues, bueno. Esa mierda como de querer ser invitado a weas, pues. Igual es cuático. Sí, pues. Y dices, oh, bacán, ir para allá. Sí, pues. Como que a ti te invitaron a la junta y todo. ¿Verdad que estuve en la junta, weón? Y hay gente que se muere por ir a la junta o a tu programa. Y después cuando ya estáis ahí, ¿cachai? Tú no lo cachai, pero cachai que fue algo. Tiene un impacto para la persona que está empezando. Claro. Pues, no, como público no quiere ir al público, sino el público va y lo disfruta. No, pero yo creo que al público igual le pasa, por ejemplo. Sí, pues también. Que quieren ver en el After the Laughter a otros. Dicen, oh, ojalá el Jojo invite. Ah, pa. Claro. Cachai como. Claro, genera como expectativa y creo que eso es como bonito. Bueno. Pero uno no cacha. No. Y con lo de Sketch, la gente. Uno está gritando ahí con el weón del audio. Claro. No, me la cago el weón del audio. Y tampoco tiene la facultad de decirte, pero yo, mira lo que hemos hecho, lo que hemos logrado. La weón del audio. ¡Se va negro! Oye, me da rabia esa weón. Es que no entiendo, weón. No, me da risa. Dos minutos antes de grabar están todos relajados. Están todos ya. No, tenemos todo listo y la weón. Se va negro. Se va negro. Dos minutos ocupémoslo en enchufar la weón. ¿Qué enchufar? Sí, weón. No, ya apartamos. No mal. No importa una raja. Falta salir un filo. Hagámosla, weón. Tanto color que le pone. Después, ¡tán negro! Se ve oscuro. ¿Por qué soy tan fome? Mete una luz o algo. Arréglalo como podáis ahí. Hace poco le mandé el mismo audio y veo que estoy mirando el papel. Para la pregunta. Para la pregunta. Pon otra cámara. Para otro lado. Parezco mirando el papel todo el rato, weón. La cago. Una weón falta un poco profesional mía. Nosotros nos reímos imaginando que el que pincha las cámaras, en este caso el leito, pinchará mal todo el rato. Entonces, cuando estoy hablando yo, te pincha a ti y después respondís tú, me pincha a mí y es un podcast de dos weones callados. Ya, porque el que me mandó a mí todo el rato pinchándome a mí yo así. Escucha, a ver, weón. No sé qué dice acá, weón. No hay el vendedor de leña dándolo todo al lado ahí. Y salís tú así como entre mirando el telepronte en el... Que le pregunto a este weón, me va a pegar un charchado. Me va a pegar un charchado. Oh, weón. Ah, el león está haciendo... Mira, de acá al final del capítulo hagamos la dinámica del mal plano. Te iba a preguntar, ¿qué te gusta de tu trabajo? Es súper cliché. Lo está haciendo, a ver. Ya, vamos con... ¡A la weón! Y empieza a despertar. ¡No se ve, weón! Después, sería bueno que el capítulo yo lo veo y te mando un audio. Te mando un audio puteando. ¿Vos crees que es fia tú, weón? ¡No me pinchaste! ¡Mándame el número del One! ¡Del Switch! Y te puteás pa' todo. Después, hoy estuvo súper bueno. De mí van bajando las personas. Puta, te mando el contacto del Leo. Oye, Leo, ¿sabés que no me veo tanto en cámara en la weón? Sí, te mando el del Andani. ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? Y ya va subiendo de simpatía la weón. Y después, oye, ¿por qué no te venía a trabajar pa' acá? Ay, ¿cachás eso? Es bueno ese. El de querer robarse. El de querer robarse. Hay harto robo. Hay harto robo de personal. El otro día caché que Valverde se estaba robando un loco Labán. Al de Labán. Al de Labán de otro productor. Ah, ya. Valverde había llamado al de Labán de Mario Vie. Es súper interna esa talla. Ha pasado, ha pasado esa weón. Pero está bien. Está bien, pues ahí pega pa' todo. Se lo saco por fuera. Lo único fome es cuando tú decís, oye, oiga, maestro de Labán, el viernes tenemos ochocientos. No, tengo otro, con otro comediante. Ah, está bien. ¿Y cuando le tratas de sacar el pelambre al de Labán? ¿A quién otro comediante ha llevado? Ah, ya pongo play y ha sido en una weón. Lo pongo a grabar. Es el carretera podcast de verdad, weón. La van de Labán pelando. O el de Labán, weón. Nosotros tenemos el maestro Labán, no me acuerdo. Ay, me acuerdo el nombre. No, sí, no lo voy a decir igual por si acá. Que yo lo detesto, weón. Porque sabéis que no me tomo en serio. Como soy el comediante del grupo, él trata de responder todo con talla. Entonces viajamos a Concepción temprano. Salimos como a las cuatro de la mañana para un show en un teatro. Y yo, no sé, a las siete, paramos en una copia. Le dije, maestro, le traigo un cafecito, un pancito, algo. No, 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 si yo como acá, yo hago fotosíntesis. Ja, ja, ja. Ya, ya, ya. Ya, bueno, después, bueno, a las diez de la mañana llegamos. Maestro, ¿va a pasar al baño o algo? Porque nos quedan un par de horas todavía. No, si yo me hago aquí, ando con los pañales. Y yo como, ya. Yonin, pregúntale si quiere, ¿por qué no me está pescando? Y en la tarde después le pregunto a una weón como, maestro, vamos a almorzar. ¿Qué le pido? Porque tenemos estas tres opciones. ¿Cuál de las tres? No, tráigame, no me traiga ni una. Tráigame la pura bebida. Si yo tomo pura agua, no. Ay, le dije, ya te dijo culiado, no le pregunto ni una weón. Y si no me va a prestar atención, weón. Las primeras la entiendo por hacerse el simpático. Y después, ya, pero respóndeme de verdad, weón, si no. No, yo le pregunto, ¿y a quién me ha llevado? Ese. Ah, la bello. ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? No, pero de antes, del canal. Es como una talla así como, ah, ya. Ah, ya. No conversé, pausa. Pero que me compare. Espérese, borrame. No, pero me gusta preguntar eso a los de La Habana. Y siempre tiran una colita. Es que uno en La Habana habla muchas cosas. A mí una vez uno me dijo, ¿qué le encuentran a la paloma, mami? ¿Cómo si yo fuera, me relacionó con la paloma, mami? ¿Cómo si fuéramos amigos? El joven debe saber de paloma, mami. No entiendo lo que canta. Y yo, bueno, celular. Y el mío iba escuchando el tributo de E-Purple. Claro. Pero me gusta cuando pelan al colega. El de La Habana cuando pelan al colega maravilloso. Es bueno. Es bueno cuando pelan a un colega que tú cachas y vienes el canón. El que, dime yo, que había llevado a La Habana, yo es fanático. Le gustaba a Caleta. Pero hay unos que pelan al colega así como que no le gusta, no más. Ese es el pelambre que me gusta a mí. Porque cuando dicen, no sé, un guan que yo conozco cercano, ¿no? Yo llevaba Lucho Miranda. ¿Y cómo es? No, igual es pesado. ¿Por qué es pesado? Cuéntame nomás. No, no, no. Lo cacho de lejos nomás. Yo también lo encuentro pesado. Sí, uno le sigue el juego. Sí, vos. Uno le echa leña al fuego y dice, no, yo creo que está mintiendo con eso de la... No. Se aprovecha. Se aprovecha de eso. Yo ya para ir terminando, para ir cerrando, bueno, lo pasaba bien, ojalá lo pasaba bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué cosa así te gusta de tu trabajo? ¿Qué cosa te gusta de tu trabajo? El hacer reír. Ah, pero ¿en serio? ¿En serio? No, sí, es que la satisfacción que da y porque la gente lo pasa bien. Antes, como cuando uno parte, es como para satisfacción de uno. Sí. Pero después ya cuando cacháis que ha sido un show y la gente lo pasa bien y te preocupáis de eso, como, oh, lo están pasando bien y te preocupáis de que vayan a un bar bueno y que tú estés en condiciones de hacerlo y tengáis la van y todo eso para estar mejor. Porque es para estar mejor nomás. Y es para estar mejor arriba del escenario y la gente lo pasa bien. Yo creo que esa es la mejor web. Como que uno dice, oh, qué bueno, que hay una familia entera que viene a ver y se rieron toda la familia. Eso. Pero eso es lo que más me gusta. Y también que disfruten las cosas que subo a internet y todo eso. Ah, bueno. Que lo pase bien, ¿no? La idea que salga garcajada, ¿no? Sí, ahí esperan mucho. Sí, sí. Que lo pase bien, que lo pase bien. Está bueno. Y que uno trabaja al negro. Entonces, los papelitos y la... Ah, no había formado esta empresa y ya estábamos cagados. Debo como no sé cuánta plata porque... Estaba en la misma. No sé pagar el lío. No sé pagar el lío. No sé cuánta plata me hicieron pagar porque me atrasé en no sé qué hueá. Sí, no, y hay unas multas ahí. ¡Ey, Salamón! Te metieron la multa de tomar en la calle también. Sí, ahí me quedé todo metido y me quité la espalda. Y no sé, como llegáis de repente a una página al banco y te dice, ¿qué pagar, no? No hay cómo llamar. Eso, así que veo todo eso. Y como última preguntita, ¿qué consejo le podrías dar a alguna persona que te tenga como referente? Un buen que esté... Pero que esté a punto de tirar la toalla. Que esté a punto de abandonar. Decir, no, mira, ellos pudieron, pero yo no puedo. Yo no puedo, no puedo, no puedo. Así que no doy más con esta hueá. ¿Qué consejo le puedes dar a esa persona que quiere lograrlo como tú lo has logrado? Exactamente. Que nunca lo va a lograr. Porque nunca se logra. Es que sí, po. Nunca se logra. Nunca. Siempre cuando ya lograste un pasito y después diciendo, puta, no puedo, no puedo, no puedo. Y de repente, como te das cuenta, está ahí en un podcast y no te das cuenta. Y tú querés lograr otra cosa más y otra cosa más. Así que no te preocupes por lograrlo porque nunca se va a lograr. Lo que sí vas a lograr es que la gente se ríe. Eso. Eso. Esto fue ¿De qué se habla? Un programa de conversación donde invito amigos conocidos. El de qué se. O gente que admiro mucho a hablar de distintos temas. Hoy tuvimos invitados al gran Antonio. Lo soy profesional. ¡No es un programa de conversación!